¡Uah! ¡No! ¡Viego! ¡Viego! Deberías cargártelo. ¡Concha mamá! En un momento habré tenido que hacerte esto. ¿Dónde demonios está ese almacén? Vale, pues nosotros ahora tenemos que ir al sitio este... ...que supuestamente tengo que ir. ¿Dónde demonios está ese almacén? Aquí. Vale, ya estamos en el almacén este... ...que supuestamente tenemos que venir. ...que era un almacén, como nos decía que... ...tenía que ir al central, no sé qué... ...pues parece ser que es este. Y ahora ahí se encuentra el combustible. A ver, aquí en esta puerta. Aquí. Aquí está la... la llave. Cogemos esta llave. Vamos a abrir la puerta. Se supone que aquí adentro es el combustible. ¡Hostia! Te lo que hemos ido. ¡Vamos! Estamos horribles Yo con mi mascara me protejo Toma por saco los huevos ¡No! 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 ¡Madre mía! A ver... Yo me daré la fuga No voy a estar yo bajándome con esa gente ahí Vehículo con combustible Y parece que no le puedo hacer mucho daño Porque como le hago mucho daño Se va el garete Vale, vamos... Para aquí ¡Fuera! ¡Joder! ¡Tengo el combustible! ¡Abre Ronda! Vale, ya llegamos al sitio El coche es un poco hecho polvo, pero... Es lo que hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He pasado muchos malos momentos, pero esto... ¿Sabes? Me ha hecho pensar en los errores que he cometido en mi vida Y han sido bastantes... Como mi ex... ¿Qué? Ahí sí que la cocina... He visto cosas que no quedas... He visto cosas que no quedas... Pero voy a encontrar que lo arreglaremos este año... ¡Eh! ¡Bandido! He visto cosas que no quedas... ¡Shh! He escuchado... Hay combustible... Pero este acción no despeja sin unas cuantas piernas... Faltan un volante, un manguito y un altímetro... ¿Dónde los encontramos? Estoy revisando los archivos en busca de un proveedor de la ciudad... Entretanto... Tienes que ir a buscar a tu amigo... Creo que volvió a ese museo de las madridas... Creo que quiere hacerse el héroe o algo así... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen que hablar escasos... Creo que también se hicieron... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te vas a hablar como esa amiguita paranoica y legal tuya... ¡Eh! ¿Se la entregaste a ese hombre por el combustible? Digamos... ...que viviente... Eres un buen chico... Esca de aquí... ¡Eh! Ten cuidado... Estoy preocupada... Y que no te haga daño... Parecía querer arrancársela... Ahora tendré que ir a buscar al Diego este... Que a lo mejor está más chiflado que el carajo ahora... Por lo... Que me acaba de decir... La tipa esta... Así que... Vamos a ir a buscar a... Al... Al... Diego... Vale... Creo que hemos llegado a donde está Diego ya... Que sería... Que sería por aquí... Vamos a ver... Vamos a entrar con el coche para adentro... Venga... Mírate al espejo... Mírate al espejo... Tío... Vale... Aquí se supone que está Diego... Ahora hay que encontrarlo aquí dentro... Voy a coger esto... Y vamos adentro... Diego... ¡Para de una vez! ¡Diego! Por favor... Diego... Escúchame, te lo juro. Tenemos que salir de aquí. No tenemos tiempo para esto. Por mi te miras conmigo. Era la luz. No es la caja. Es que hay armas. Va a explotar una bomba. Las formas de vida se neutralizan. Pero estos orgánicos serán trasladados para... ¡Jesús! ¡Madre mía, Diego! Estamos con el chiflado, Diego. Tengo que cargarme a Diego. Hostia. ¡Joder! 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 ¡Joder, wey! ¡Joder! 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 Vamos, que le queda poco Ok, hay un arma ¿Dónde está? Muere Diego, muere Sal de... Asco ese tío, por fin, por fin Deberías cargártelo Pachamama Pachamama Es algo que me decía mi madre De lo poco que recuerdo de cuando era un niño Creo que ya la había ido Nick Tengo que enseñarte algo Ven Vamos Vi algo que me asustó de verdad De verdad Casi me cajo encima Vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí Bueno Es el terrorista que causó el ataque en Wilhelm en 2006 ¿Qué es? Su hermana Isabel Ellos trajeron el trasco ¿Y qué les pasó? ¿Eh? Murió allí, supongo Se dice que ella desapareció justo después Deberías estar bajo control después de lo lejos de un City Joder ¿Los chifres hombres no eran para tener a la gente controlada? No No ¿Eh? ¿Lo ves? Joder Me cago de viejo, tío No sé Qué esto cagado el Dieguito ¿Eh? El primero Después del miedo Fíjate en su cuello No 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 ¿Qué significa eso? No lo sé, ¿vale? ¿Qué temorios? Mierda Escucha Primero Centro de dos Enloqueer Podemos resolver ¿Vale? Te salís de la ciudad cagando leches ¿Aún tienes la llave, no? Me quiero Una buena paliza de camino No sabía dónde estaba Tienes la llave del avión Mierda Hay que recuperarla ¿Qué pasa, tío? Nada, tío ¿Qué pasa, tío? Jesús Que se va a transformar el Diego E Hay que cargárselo de ya de una vez Hay que cargárselo de ya de una vez Hay que cargárselo de ya de una vez Si no, no va a traer problemas Vale, ahora tengo que encontrar Al miembro de la banda ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Tío Tendré que bajarme con la banda está Fijo Pero vamos a tener que darle Por el pelo en esto Vamos a tener que darle el culpelo en esto Sí Quien va No, 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 no. Jesús, yo voy a morir aquí como un gilipollas. Ven para aquí. Ahora sí que te voy a dar por perto. Ya está, tenemos la llave aquí Lleva a Diego al avión, vamos, ya tenemos que ir al avión Ya hemos llegado a la zona del avión con Diego aquí Ahora nos tendremos que bajar y ir aquí Creo que nos depara Sí, están acojonudamente Hasta donde podamos llegar Cielo, he de averiguar dónde están las piezas que necesitan Quizá unas horas Vale, ahora tendré que explorar mientras Ronda investiga Y nada, lo que hacemos es que dejemos el capítulo por finalizado hasta aquí Y nos vemos en un nuevo episodio de The End Risen 3 para el nuevo capítulo Así que nada, youtubers por el mundo ¡Hasta la próxima! Bueno, youtubers, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dale me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 ¡Hasta la próxima!